Los politólogos advierten que la decisión nacional de anoche fue en contra de la política tradicional, pero saben que esta no es una derrota definitiva para los partidos tradicionales. Frente al futuro son menos concluyentes. Tras la victoria de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en la primera vuelta presidencial, académicos y analistas políticos manifestaron que los resultados de ayer son un mensaje de que la ciudadanía quiere un cambio de la política tradicional. Eso da cuenta de un clima de insatisfacción muy fuerte con la política que se desencadena después de un mandato del presidente Duque. Paradójicamente hoy dos son ambos los representantes antiestablecimiento en la segunda vuelta, lo que implica un castigo para la clase política tradicional. Aunque para algunos sectores la derrota del candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, es el ocaso de este grupo político y de los que apoyaron a Gutiérrez, para el profesor Jean Basset es un golpe duro. Sin embargo, no significa que sea el fin de los partidos políticos tradicionales. A cuenta de una pequeña derrota para la política tradicional, digamos. No es tanto una derrota de los partidos como tal, cuyo ámbito de acción es sobre todo el Congreso, no tanto la elección presidencial. Ambos académicos coincidieron en que la derrota de Federico Gutiérrez en esta jornada electoral se dio, entre otras razones, por el apoyo que recibió por parte del gobierno Duque, el cual tiene actualmente más del 70% de desaprobación. No logró realmente romper el vínculo de ser el candidato del gobierno, en parte porque el propio presidente Duque, durante sus intervenciones inconvenientes e inapropiadas en política, el mensaje que enviaba era que él era el candidato del gobierno. Un mandato que ha sido marcado por dos movimientos sociales extremadamente fuertes y violentos, la pandemia, una serie de circunstancias de crisis que han creado un clima de fuerte insatisfacción. El profesor de la Universidad Externado, Jorge Iván Ospina, dijo que aunque la ciudadanía quiere un cambio de la política tradicional, aún no se sabe qué transformación busca el país, debido a que los dos candidatos ofrecen una política muy diferente una de la otra. Para segunda vuelta la pregunta es cuál es el tipo de cambio que quiere y que necesita Colombia. Los dos analistas aseguraron que estas tres semanas que quedan para la segunda vuelta presidencial serán claves para Petro y Hernández, no sólo por las alianzas que puedan hacer, sino también porque ambos buscarán continuar con la narrativa de que son el cambio que necesita el país.